Señor, pequeña y fecunda, como la nubecilla del carmelo, con su fe y su disponibilidad al proyecto salvador de Dios, ha representado para la humanidad un nuevo inicio en la historia de la salvación. En ella, pequeña nube, como la palma de una mano elegida del cielo y poder. En esa nube se ha escondido el verbo eterno para la vida del mundo. En el Salmo 64 que hemos cantado hoy, decíamos, Señor, danos siempre tu agua. Y el Salmo también dice, las nubes del Señor van por los campos rebosantes de agua, como acequias. En realidad la traducción de acequias sería, el canal que conduce en agua, la Virgen Santa ha sido y el canal de la gracia. Cuando cae el agua en abundancia, bueno, aquí en Paraguay decimos que bonanza, como hemos tenido en la liga estos días, es para la propiedad del campo, que bonanza también significa fraternidad espiritual, todo lo bueno. En ella, en su corazón de madre, María, nos dirigimos para beber del agua, que la agua que Dios le haré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Del vientre de María ha brotado la vida. El Dios hecho hombre para fecundar con la vida de los hombres y mujeres de los santidades, como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven a ella, sino después empapar la tierra. Y así la palabra de Dios. Así el Señor abrió entre nosotros para empaparnos de su santidad. El Señor que ha fecundado nuestra tierra, nuestros corazones. Así como una palabra para cumplir su misión y que también nosotros podamos cumplir ese destino maravilloso que Dios tiene personalmente sobre cada uno y sobre nosotros como comunidad.